Oiga, ¿dónde puedo encontrar al hijo de Don Julio? Uy, mamacita. Uy, mi amor, pero qué mujer tan divina. Limítese a responder mis preguntas. Y deje de faltarme al respeto, ¿quién se cree usted? Perdón, que me preguntaba por Don Julio. Sí, dígame dónde lo puedo encontrar. No, la verdad, no sé. ¿Y a qué horas llega? Me imagino que más rato. Me imagino yo, no sé, la verdad. Pero sé que usted es la nueva asistente personal. Sí, señor, soy yo. No lo imaginé. Bueno, mi amor, pero él no está, pero yo le puedo colaborar en lo que usted necesite. Lo que usted necesite, yo le puedo ayudar. Tuve mucho de que a una persona como usted, de simple mecánico, ¿qué me va a poder ayudar a fuerza del día? Se imagino que ajusta tuercas y tornillos. Y todas esas cosas raras que ni siquiera conozco. Mamacita, yo puedo hacer más de lo que usted cree. Créame. Ya, 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 ya. Limítese nada más a lo que le pregunté. ¿Dónde puedo encontrar a Don Julio? Pero yo ya le dije a usted que no sé. ¿Y entonces? No quiere llegar más rato, yo creo. Pero vea, si usted es la nueva asistente personal, vea, allá acabó de llegar un nuevo cliente con el carro. Ah, no, ese ya le atendió la chica de allí. El nuevo cliente está allá. Ese cliente es de Don Julio, ¿cierto? Entonces, si quiere vamos, yo la llevo, la acompaño y usted lo atiende ya. Vamos. Yo con usted no voy ni a la esquina. Me dice por dónde y llego yo sola. No necesito que usted me ayude. Ay, pero me guste tan linda y tan grose. ¿Por dónde es? Indíqueme, yo voy sola. Vea, vaya, vaya, vea. Allá está parado el cliente y no tiene pérdida, vaya. Vaya, tranquila, no se preocupe. Mamacita, cómo está él, linda y preciosa. Me enamoré, qué delicioso. ¿Qué pasó? Señorita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que usted rompió el vidrio. ¿Qué? Oigan a esta. ¿Cómo así que yo rompí el vidrio? ¿Qué le pasa? Si no lo rompió usted, lo rompió él. Usted está equivocada, no es que acabamos de llegar. Alguno de los dos rompió el vidrio. Y se tienen que hacer responsables. Si no, le voy a decir a don Julio lo que hicieron. Ah, sí. No, no, venga, hagamos una cosa. No le digan a don Julio que de pronto nos pueden echar, ¿cierto, Sebas? Eh, vea, le propongo un trato. Yo me hago cargo de este año. Yo respondo por eso. Pero usted, regáleme una salidita, una invitación a almorzar, un juguito, aunque sea un minutico nomás. Ah, usted está loco. Se van a ser responsables de lo que hicieron sin ninguna salida, porque yo con usted no voy a ningún lado. Y además, ¿sabe algo? Me va a creer mucho más a mí que a ustedes. Es su palabra contra la mía. Sí, sí, me imagino. Pero venga, venga, lleguemos a un acuerdo. Vea que yo me voy a ser responsable de este año y esto es caro. Yo le pido, ¿qué? Un minutico, cinco minuticos para hablar un ratico y ya. Un juguito, pues. Está bien. Un minuto. Solamente le voy a dar un minuto porque no quiero perder mi tiempo con usted. Así me gustan bravas. Ay, tome. Venga, yo recuerdo ese año. Gracias, Sebas. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Ay, ya, hable rápido. Dígame, ¿qué me quiere decir? Que no tengo mucho tiempo y menos para usted. Mamacita, no se ponga así. Vea que yo no le quiero decir nada mal. Yo solamente le quiero robar un minutico. Es más, vea, si nosotros vamos a ser compañeritos de trabajo, yo creo que lo mejor es que usted ya nos llevemos bien, nos llevemos de manera amable. ¿No cree? Sí, sí, sí. Tengo que hacer mis ejercicios de estiramiento y como le dije, no tengo mucho tiempo. Y le voy a aclarar una cosa. Primero que todo, no me vuelva a tratar de mi amor. Usted no es nadie para decirme de esa manera. Y segundo, estamos compartiendo tiempo. Sí, tienes toda la razón, pero el tiempo es muy corto porque dentro de muy pronto yo voy a ser su jefa porque voy a enamorar al hijo de Don Julio y vamos a estar en un nivel completamente diferente. Así que guarde completa distancia conmigo. ¿Le quedó claro? Sí, sí, totalmente claro. Totalmente claro, no se preocupe, pero... No se ponga tampoco en esa actitud, ¿verdad? Que usted y yo nos podemos hasta robar un poquito por ahí. ¿Qué le pasa? Señorita, ¿qué pasa? ¡Idiota! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está tocando? ¡Respéteme! Señorita, yo no la estoy respetando. Simplemente le ayudé. Vea que se iba a caer. ¿Me ayudó? ¡Mire, me dejó tonta de pura grasa! ¡Que de vuelta nada por culpa suya! ¡Ay, ahora tengo que irme a cambiar! Señorita, pero usted sabe que yo estoy estrabajando. Yo no le estoy haciendo nada mal. Es más, el baño queda allí. Vamos, yo le acompaño. ¿Me acompaña? Sí, queda por allá. Usted está loco. Yo con usted no voy a ninguna parte. Ya se lo dije. ¿Qué más le queda claro o qué? ¿Cuántas veces tengo que repetirse? Bueno, entonces vaya usted sola al baño, pues. Yo no le quiero... ¿Qué más, Evita, es bien? ¿Qué más? Bien, menos mal viniste. ¿Sí le entregaste el carro a don Alberto? Sí, sí, claro. Y los repuestos quedaron ahí en el almacén. Yo los dejé ahí. Para que cualquier cosita vayan y los recojan, listo. De una. Pena. Yo he metido, pues. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame qué pasó. Esa chica nueva que entró no está demasiado arrogante. Está linda, pero se nota que es más... Terrible. Sebas, sí. Parce, sí. Tienes razones. Arrogante, agresiva, grosera. Es de todo. Tiene muchas cosas malas, pero ¿sabes qué? Parce, siento que estoy enamorado de esa vieja. Para mí es divina, es bonita, es... Tiene un porte, un caminado. Ay, no, Sebas, no puedo dejar de pensar en ella. De verdad que no sé qué hacer. Pero ¿sabes qué? Yo todavía tengo esperanza de que... Puedo cambiar su corazoncito. Yo la puedo convertir en una buena persona. Trabajo difícil. ¿Será? Yo no creo. ¿Sabes qué? Yo no pierdo la esperanza, lo voy a hacer. Mírala, mírala. Ay, mira cómo está vestida. No te digo que es impresionantemente bella. Mamacita. ¿Sabes qué? Voy a ir a hablar con ella. No, pero ahorita. Deseame suerte. Ya, suerte. Mamacita. Ay, tú vas a ir a algo con todo respeto. Te ves preciosa con ese vestido. Es que definitivamente a ti todo te queda bien. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Te mereces algo por ese halago que me estás diciendo. Una sorpresa. ¿Te gustarías? Sí. Me encantaría, mi amor. Un besito. ¿Un besito? Sí. ¿En serio? Sí, pero para eso necesito que cierres los ojos y no los vayas a abrir. De uno. Bien cerraditos, dale. No los vayas a abrir por nada del mundo. Eso le pasa por atrevido y por pasarse conmigo. ¿Qué le pasa? ¿Usted está loca o qué? No, no estoy loca. Eso le pasa también por acosar. Para que sepa respetar a las mujeres. Vea, señorita. Yo no soy ninguna cosa. Una cosa es que usted me guste, que me encante, que me vuelva loco. Otra cosa es que yo me quiera sobrepasar con usted o quiera ser grosero con usted. Yo lo único que he querido hacer es ser atento y coquetearle, pero porque usted me gusta, me encanta, me parece lindísima. Pues claro, es normal que le guste. Todos los días me veo en el espejo y sé lo hermosa y maravillosa que soy. Usted, sí, definitivamente, yo no puedo decir lo mismo. ¿Sabe qué? Respete, ya se lo dije, entiéndalo. O sea, ¿cuántas veces más tengo que decírselo? Que usted no se metería conmigo porque soy mecánico. Claro que no. Si el halago me lo hubiera dicho el hijo de don Julio, las cosas me hubieran sido diferentes. Pero usted, un simple mecánico que vive todo jarasudo, todo lleno de grasa y de cosas que nada que ver conmigo. O sea, bebé, o sea, nada que ver. Entonces para ustedes soy eso, un simple mecánico. Solo porque no tengo plata. O sea, no se da cuenta de la calidad de persona que yo soy. La verdad no me interesa. Listo, si usted quiere las cosas así, así me hace lo mismo. ¿Qué ocurre eso? Yo, pues, mamacita, cómo está hermosa, mi amor. Vea, yo le traje un detallito con todo el respeto, como se lo dije ayer. Porque, pues, yo a usted la respeto mucho. Yo no quiero ser un patán con usted, vea. Este juguito que tiene muchas vitaminas. Porque nosotros los mecánicos tenemos que tener muchas vitaminas para trabajar con estas fieras. Y este sándwichito, que tiene jamón, queso, tomatico, aguacate, proteínas. Yo sé que le va a quedar muy bien, mi amor, a usted. Que se ve que es toda deportiva, toda la... Ay, es que usted es tan hermosa. A ver, le puedo hacer una pregunta. Es que a usted no le ha quedado acaso claro de que ya no me puede decir, mi amor, ¿de quién se cree? ¿Cuántas veces se lo he dicho? Es que no entiendo qué. Y además, ¿qué es esto? El juguito con proteína. Ah, ¿sí? ¿Juguito con proteína? Se lo va a tomar. Claro. Sí. Usted no sabe esto, la cantidad de azúcar que tiene. Pero eso no pasa nada. Uno al mes no se da. No, no, no al mes no se da. Entonces, ¿por qué no se lo toma usted? Eso me engorda. Yo no puedo perder mi figura tomándome esas cosas. Qué asco. ¿Y esto? Pero tranquilo, siéntese. Tranquilo. Tranquilo, cariño. ¿Y esto? ¿Y esto es qué? ¿Qué es esto? Un sándwich. Para que se lo coma. Ah, un sándwich. Mira, un sándwich para un tonto. Porque eres un tarado y un imbécil. Oiga, ¿qué le pasa? No como sándwich, ni pan, ni grasas, ni nada de eso. ¿Sabes qué? Me tengo que cuidar. Eso es para los tontos así como tú. Oiga, ¿qué le pasa, señorita? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a usted? Le he dicho un montón de veces que no me trate de esa forma. Respénteme. ¿O quiere perder su trabajo? ¿Quiere perderlo? ¿Quiere que lo despidan? ¿Quiere que hasta que lo despidan? No, 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 no. Cálmese, cálmese. Yo no quiero perder mi trabajo, ni quiero que hable ni con don Julio, ni con el hijo de don Julio. Usted me parece una persona muy modigosa. Usted quiere jugar de esta manera, ¿listo? Juguemos así. Pero usted tiene que aprender a respetar. Mire lo que me hizo. No cualquiera se lo aguanta. Pero listo. Tranquila, mi amor. No puedo hablar mi desquite de loco. Espero te haya quedado claro. Porquería, ¿qué clase de persona puede comer una cosa como esa? Sebastián, no aguanto más. Mire cómo me volvió. La madre, pero te volvió nada. Mire cómo me volvió. Es una grosera, una antipática. Yo le dije. Usted no le hace caso a su mejor amigo. Simplemente piensa en mujeres. No, yo pensé que podía cambiar el corazón de esa muchacha, pero es que es grosera. Yo creo que nadie le enseñó valores. Yo creo que ni papá tuvo esa vieja. Lo sé, lo sé. No, no, pues que raya, Sebastián. Nadie antes me había tratado de esta manera. Hombre, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer pagar eso, ¿sabes? Pero ella está hablándome de niveles a mí. Yo le voy a enseñar qué nivel es cuál. Yo sé que sí, pero aquí sí, tú eres todo un caballero y sé que vas a hacer lo correcto, ¿cierto? Sí, ¿sabes qué? Acabas de dar una idea. Como todo un caballero, y de la manera más adecuada me voy a vengar y voy a hacer que se arrepienta de todas sus palabras y de todas sus acciones. ¿Sabes qué? Nos vemos ahorita, Sebastián. No merecemos. Gracias. No volvió nada. Bueno, carrito, arrégrese, pues. Ah, no, ahorita lo arreglo. Señorita Alejandra, como usted la asistente, necesito que me saque por favor unas cosas del almacén. A ver, usted aquí no es nadie para venirme a decir absolutamente nada. Yo manejo mi tiempo y mi espacio como yo quiera. Además, estoy en mi hora de descanso. Mire, señorita, qué pena molestarla en su hora de descanso. Pero como usted es la única que tiene llaves de ese lugar, necesito que me ayude. No se haga despedir. Ya le dije, yo manejo mi tiempo como yo quiera. Vea, le digo una de las cosas. Voy a ser pronto la jefa. Y voy a ser la encargada de esta mecanería, mecánica, no sé cómo se diga, de esta y de todas las de la ciudad. Así que cuide su trabajo y sepa cómo me habla. Bueno. Sí. Bueno, si quiere entonces que cuide mi trabajo, entonces, ¿por qué no se lo dice al dueño de la empresa? Ahí acaba de llegar. El hijo de don Julio, don Oscar. Oscar, así se llama. Así se llama. Señorita, buenas tardes. ¿Y usted qué hace vestido así? ¿Qué hago vestido así? No. ¿Qué hago así? Ropa casual, entresemos para trabajar. Ya, ya, deje de hablar mejor. Dígale a el hijo de don Julio, Oscar, que se baje del carro que le quieres tener. ¿Qué es lo que puede hacer? Eh, mucho gusto. Oscar, el hijo de don Julio, para servirle. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio, ¿sabe? Muy en serio. Ay, qué pena con usted. Yo creo que nosotros empezamos con el pie izquierdo y como usted me está diciendo ahorita en el desayuno podemos hablar y no sé, quizás las cosas puedan llegar a otro punto. Señorita, no. Tu oportunidad la perdió. Yo fui muy amable con usted. De verdad, quise poder lograr algo con usted, algo bonito. Pero usted lo único que demostró puede ser una persona grosera, malagradecida, prepotente. Ay, ¿sabe qué es lo que quiero en estos momentos? Que se largue con mi taller. Porque este es mi taller, así como muchos otros de la ciudad y el país. Así que, por favor, váyase. En estos momentos está despedida. No, yo no puedo perder mi taller. Váyase de mi taller. Yo no puedo perder. Que se vaya de mi taller si no quiere tener graves problemas conmigo. Ya le pedí. Váyase. También. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!